Buenos días. Hoy os venimos a contar la historia de Conchi. Conchi es una vecina muy querida de hospitalet de 70 años. Cada mes, a la hora de hacer sus gestiones, tiene el mismo problema. Tiene miedo. Tiene miedo y se siente insegura. Exactamente. Nuestro objetivo es hacer que las personas mayores como Conchi puedan ir al banco de forma segura y autosuficiente. ¿Cómo pretendemos lograrlo? Bueno, nuestra idea es crear un cajero dedicado a estas personas mayores. Por eso, hoy os presentamos Punto Senior. Punto Senior es un cajero adaptado a las personas mayores y sus necesidades. Este cajero se encontrará en el interior de la entidad bancaria y estará rodeado por un cubículo de cristal polarizado para una mayor seguridad. Para acceder a su interior será necesaria una tarjeta Senior y en el interior encontraremos un espacio reservado para que el usuario deje su carga, una silla plegable que permitirá a las personas con movilidad reducida operar el cajero y unas agarraderas que el usuario podrá utilizar para levantarse y sentarse cómodamente. Asimismo, el cajero contará con una pantalla grande, con letras grandes y teclas grandes para una mejor visibilidad. Podrá ir con comandos por voz, tendrá pictogramas informativos y también tendrá operaciones simplificadas. La acogida ha sido bastante positiva ya que en la primera parte del proyecto tuvimos que tener contacto directo con las personas mayores a las cuales tuvimos que entrevistar y por lo general nos dieron un feedback muy alentador. Asimismo, tuvimos contacto con una entidad bancaria la cual ha mostrado mucho interés por la idea y nos ha animado a continuar con esta misma. Por lo tanto, podríamos decir que nuestro objetivo, que es este público, ha validado la idea. Nuestro equipo está formado por Ania, que estudia integración social y nos ha ayudado a empatizar más con las personas mayores. Miguel, que estudia programación y nos ha ayudado en la parte más técnica. Y yo, Irene, que estudia gráfica audiovisual y ha ayudado en la parte más creativa y visual del proyecto. Gracias, Irene. Con punto, señor, queremos lograr que tanto Conchi como todos nuestros mayores se sientan seguros y de forma autosuficiente a la hora de hacer sus gestiones bancarias. Gracias por su atención. Yo creo que la idea también es muy buena y original. Y yo quiero saber si estos días que esteis aquí en el Congrés, si he encontrado alguna entidad, alguna asociación, algún organismo que hagi podido validar esta idea que he tenido. Sí, desde el primer día que vinimos, encontramos un cajero que era muy similar al nuestro, pero la diferencia era que en ese cajero había una persona detrás constantemente. Entonces, nuestra idea sería también hacerlo más automatizado, pero no sin perder la humanidad, porque sería una persona a través de comandos por voz. Comandos como, por ejemplo, unas cosas muy simples como, por favor, dime cuánto he cobrado este mes. Cosas muy humanas. Pregunta, simplemente daros la enhorabuena. Es una idea innovadora. Yo creo que responde a uno de los problemas que manifestaban algunas de las personas mayores que teníamos en la sesión, que era el miedo a ese momento cajero o esos trámites que a veces cuesta encontrar a alguien detrás que te acompañe. Y enhorabuena por la presentación y por la idea. Gracias, Javier. Helios, ¿cómo has visto eso? Bueno, muchachos, yo os tengo que decir que os felicito de todo corazón porque el proyecto para mí me ha parecido inmejorable. Yo creo que habéis dado en el clavo para ayudar a la gente mayor por esos problemas que tenemos todos cuando vamos a esas actividades como son ir al cajero a sacar dinero o ingresar dinero. Yo creo que si esto se lleva a cabo, os felicito porque es un gran proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.